...muchos animales en tiendas de... A ver, violento sí que fue. Cuéntenos. Sí que fue porque sí que intentó, una vez consiguió el vecino quitarle el pico, él sí que intentó luego ir cara a él en vista de que con sus manos no podía abrir el escaparate. Y de hecho luego la policía sí que nos comentó que en comisaría sí que intentó agredir a uno de los policías. Por lo que da la impresión, el cliente tiene que tener algo psicológicamente no está bien, porque el robo es un disparate, aparte ni es cliente, ni jamás lo habíamos visto por la tienda, pero bueno, eso ya es el juez el que lo determinara. ¿Ahora mismo está detenido? De todas maneras, sí que estaba detenido, ya lo habrán soltado. De todas maneras, nosotros desde Tropical Manises lo que queremos recalcar es que rogar un perro es un disparate, porque nuestros animales llevan microchip, por lo tanto, intentar venderlo tanto en el mercado negro como en cualquier establecimiento es absurdo porque les acabarían pillando. Importante, gracias Patricia y gracias también a María José. Y hablamos también de Marros porque no ha sido lo único que nos ha llevado en una semana. Sí, sí, la Guardia.